Buenas tardes. A continuación noticias en el ámbito policial para HCH Televisión Digital enviado desde la ciudad de Ciguatepeque. A raíz de varios asaltos en la ciudad se están realizando fuertes operativos en diferentes lugares de Ciguatepeque por autoridades policiales y militares. Están obligando a los conductores de taxis y buses a retirar el polarizado de sus vidrios ya que se han reportado varios incidentes. A continuación entrevista con el subcomisario Aníbal Serrano Nieto. Así es, buenos días. La Policía Nacional a través de las diferentes direcciones de manera coordinada con Policía Preventiva, Dirección Nacional de Habilidad y Transporte y en apoyo con miembros del primer batallón de ingenieros tenemos instalados diversos retenes fijos y móviles en lo que hay aquí en las principales entradas y salidas del municipio de Ciguatepeque. Ahorita estos retenes van orientados más que todo a sancionar a todas aquellas personas que se conducen en motocicleta ya que tenemos quejas de la ciudadanía de que las motocicletas andan alteradas, andan con bazooka, donde hacen demasiado ruido pues alteran el orden público. Asimismo se han vuelto involucradas varias personas que del sector transporte, principalmente los taxis de este municipio, han caído, han sido detenidos por suponer los responsables de comisión del delito de robo, de robo de vehículos. Es por ello que estos operativos están orientados a que todo el ruro del transporte anden los vidrios claros, como dice la ley, ya que ellos tienen prohibido que anden los vidrios polarizados, ya que ocultan de esta manera a las personas o se prestan para cometer actos delictivos en dichas unidades. Así que estos operativos estamos primeramente orientando a estos conductores que deben de retirar el polarizado que ellos le han puesto, ya que posteriormente viene la falta, que es una falta a la ley de tránsito. Con este informe sobre fuertes operativos en Ciguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. Gracias Ricardo.